que no plebes era la chulada que me trajo aquí un camarada aquí de playas de rosarito de baja california es un chevrolet 74 no mi compa nacional antes era naranja pero acá mi compa se pasó de lanza y la hizo chanata negra negro mate unas llantonas de aquí moví para el otro lado va a pasar ahora cheque de ese trasero de este hermoso pick up una chulada de camioneta la verdad en puro rines y llantas me imagino que trae un billetillo y algo acá miren la caja el piso qué tipo de madera es este el piso de la caja en si no es un ensino chulada hace un contraste bien chingón güey es la botella del nitro el tanque de gota para que logren apreciar lo que es lo que es el piso de la madera de encino ahí está lo que es el la botella del gas el tanque de gota y pues acá vemos otra otro contraste de lo que es el el pica vamos a enseñarle el motor y el interior bueno continuamos mostrándole el interior mi gente 4x4 palanca al piso sus marcadores vamos a ver que chequen ahí algo bien y ahora si mis compas el motor un 454 está estroqueado para los que conocen del tema a 510 ahí vemos al fondo lo que es la purga y las líneas del nitro su filita de gel porque trae tipo sonido el rato algo bien es una bestia este vehículo tanto en la arena como en pista a la muy 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 bien dale pues en el área del decreto aquí estamos en el estado de baja california bonito ejemplar sale plez pues ahí estamos sale plez pues nomás les quería mostrar el 74 al chevrolet un camarada que nos trajo para subirlo al canal ahí para que ustedes también se deleiten y vean esa belleza sale